Vale, entonces aquí está, ¿verdad? Digamos que se loguea a usted, ¿verdad? Se loguea el sistema operativo que usted utilice, ¿verdad? Vale Y entonces, lógicamente pone su, pone la, ¿cómo se llama? La carpeta en la que va a trabajar, ¿verdad? Digamos, todos los instaladores, como les mencionaba, están en esta parte En la carpeta estallada Y voy a ir copiando el que voy usando, nada más, ¿verdad? Digamos, ahorita voy a utilizar primero el JDK Solo copio donde lo voy a usar, digamos Acá voy a crear la carpeta Y aquí, ¿cómo se llama? Trabajo, ¿verdad? Trabajo Vale Y aquí copio el instalador, ¿verdad? Y de ahí abro una terminal acá y lo ejecuto, ¿verdad? Vale, ahí vengo y ya, y lo instalo, ¿verdad? Vale, entonces lo que es, termina Entonces vengo y jalo el otro instalador, el NetBeans, digamos Y lo pego aquí al NetBeans Va, ya terminó acá, ya terminó el proceso de instalación del JDK Va Entonces esperemos a que termine de copiar el NetBeans Y ya solo lo descomprimos Son como 281 MB, ¿verdad? Ahí ya va soporte para todas las tecnologías Desde Java, PHP Este, lleva, ¿cómo se llama? También JavaFX Vale, entonces aquí solo le digo extraer acá, ¿verdad? Y ahí me lo descomprime, ¿verdad? Vale Descrear la carpeta NetBeans Y ahí el otro que vamos a utilizar es el Glafish, ¿verdad? Bien Aquí lo registramos en la variación Fíjese que yo lo que he hecho para estarme editando esas complicaciones Solo tengo, vamos a registrarlo en un script Ahí vamos a cambiar ciertas cosas y ya con eso Y levanta el script y el todo ya tiene que estar configurado De un solo, o sea, en vez de andar registrando en el Windows y todo eso O sea, es muy complicado Entonces solo vamos a editar un script y ahí me... Ahí está, está para Windows y para Linux lo tengo ¿Verdad? Entonces ahí lo pueden utilizar Ajá, para no estar registrando, o sea, ni variable de entorno Nada, él tiene todo y lo levanta prácticamente Vale Entonces ahí tengo el NetBeans Y yo ya tengo el Glafish El Glafish, la misma historia Lo descomprimo, ¿verdad? Con esos tres ya puedo empezar a trabajar Esos tres paquetes son los básicos, digamos Vale, entonces de ahí ¿Qué más? Acá en la máquina virtual les he dejado un script Que se llama NetBeans A, ¿verdad? Ese lo copia, ¿verdad? ¿Dónde va a descargar el de Windows? Ya le digo Vale, entonces aquí copia ese NetBeans A Y hay que editarlo, ¿verdad? ¿A dónde está el de Windows? Lo voy a explicar ahí para que lo descarguen, ¿verdad? Ese está acá, mire Xtquan, .org, pleca, svn, pleca, ejemplos Ahí, vea Estoy frito con esto Vale Era ejemplos No, pero este no debería pedirles autorización Aunque me acuerden Les pide autorización Y tengo password Ajá, donde dice zipNetBeans Ahí sería Bueno, aquí me está pidiendo autenticación No entiendo por qué Pero le voy a poner mi password Vale Entonces acá, mire Donde dice scriptNetBeans Cabal Y aquí está, mire NetBeans.a Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Solo que esta es notación de Windows Entonces ese lo guarda para Windows Ese podría utilizar Vale, le explico qué es lo que va a cambiar en Windows Acá, este Dónde está instalado su NetBeans Dónde lo descomprimió, ¿verdad? Así en esta notación Si lleve espacios Si lleve espacios ¿Cómo se llama? Su carpeta Póngala entre comitas doble Lógicamente Entonces aquí, mire Yo estoy trabajando Carpeta Word XtquanNetFrame O NetBeans Esa es la carpeta Cuando descomprime el instalador Le va a crear la carpeta NetBeans Entonces ahí apunta, ¿verdad? Donde dice path Esto no lo toque Solo la primera línea Cambiaría esta Si lo deja la segunda La tercera línea La puede cambiar, mire Aquí donde dice nvconfig Sería la carpeta Donde va a guardar La configuración En NetBeans O sea, los datasource Los glafish El tonka Todo lo que usted le ponga ¿Verdad? Entonces ahí elija Elija una carpeta Que esté bien cercana A NetBeans Digamos, ¿verdad? O su carpeta de trabajo ¿Verdad? Después del JDK Home Es regularmente Está en una ruta así Solo que cambia El numerito del final El 23 podría ser En este caso 43 Por ejemplo ¿Verdad? Entonces solo cambia Y le pone El verdadero puff ¿Verdad? Al JDK Home Y de ahí Esta línea No la va a tocar ¿Verdad? Y de ahí Esta última línea Tampoco Entonces ya solo cambia Sería cambiar nada más La del JDK Y sería de cambiarla Donde tiene el NetBeans Y la configuración Donde desea guardarla Esas tres líneas Prácticamente Con notación De si quiere ponerlo en D Lo pone en D Usted decide Ahí donde lo va a ubicar ¿Verdad? Eso es para Windows Para Linux Es similar La situación ¿Verdad? Las mismas variables En Linux Que tenemos Acá lo abrimos ¿Verdad? Le damos Abrir con Y le decimos Por ejemplo Este Edit Ahí lo abre Vale Entonces acá Ahorita ya tiene configurado Una variable ¿Verdad? Entonces hay que cambiarla ¿Verdad? Digamos Donde yo tengo Mi directorio de trabajo El NetBeans Está acá ¿Verdad? Lo copio Copio la ruta Y cambio Acá nada más ¿Verdad? Ah voy a cambiar Acá el NetBeans Home Solo cambia Va y ahí Donde va a ir Este La parte de la configuración Donde deseo hacerla Dice La quiero hacer siempre Acá en el directorio de trabajo ¿Verdad? Acá lo quiero hacer Dice Copio Directorio de trabajo Que sería esta configuración Que está acá Y lo voy a mandar A la carpeta UFG Dice Ahí va a guardar Mi configuración Y el JDK Que voy a utilizar Dice Ah Mi JDK Está acá En esta carpeta Copio Entonces aquí le cambio El JDK Aquí abajo Va y De ahí guardo ¿Verdad? Y ya estamos listos ¿Verdad? Eso sería todo Prácticamente Cómo ejecuto Entonces levanto El script ¿Verdad? De ahí levanto El script Que sería este Le doy doble clic Y ahí me dice Mira ahí me está diciendo Que se aceptan Las condiciones Del NetBeans Si vea Lo acepto Y ahí me levanta El NetBeans Ya Va y ahí que van a Va a agregar El Glafish Y el Tonkat Va aquí tengo Prácticamente El NetBeans De ahí me vengo A Windows Services Y aquí en Services Voy a agregar los servidores Aquí en la parte de servidores Le digo agregar servidor Agrego el Glafish Le doy siguiente Busco la ruta Donde tengo mi Glafish Yo lo tengo en el Desktop Trabajo La carpeta se llama Glafish 3 Así le va a crear Después de descomprimir ¿Verdad? Le da siguiente Deja los defaults Va y ahí prueba Bueno aquí le pone un password Ahí le piden su password Para que usted use Digámosle a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ese password Es opcional Si no lo pone No se lo va a pedir Acá ya le dice Iniciar ¿Verdad? Para probarlo ¿Verdad? Se lo va a abrir En el puerto 8080 Va y ahí está iniciando Va y ahí abre un subbrowser Y prueba a ver Si está ahí conexión ¿Verdad? Ya le di a usted Vamos a ver Va entonces aquí le dice Localhost Y le dice 8080 Ya está Si le aparece esa pantalla Está corriendo perfectamente Entonces ya dice usted Ah pues si está bien Lo baja Va entonces ya tiene Siguiente etapa Hay que agregar el Tomcat Copia el instalador de Tomcat De este Sería Tomcat 6036 Hay que copiarlo Lo copia al directorio de trabajo Y lo descomprime Va y aquí le da extraer Aquí Y ahí se lo extrae Es una carpetita Va Aquí si hay que tener Al menos en el caso de Windows No le va a dar mayor problema Solo lo va a agregar Pero en el caso de Linux Si vea Se viene a la carpeta BIN Abre una terminal en esta carpeta En la carpeta BIN ¿Verdad? Y le dice CHmod A más X Asterisco Para que le dé permiso A todos los SH Que tienen en esta carpeta Va Una vez ya hizo eso Se viene al NetBeans Vea Se viene al NetBeans Y lo agrega acá Le dice Agregar servidor Apache Tomcat Siguiente Le activa las características Y lo agrega Y lo agrega Y lo agrega Y lo agrega 1, 2, 3, 4, 5, 6 Digamos Y le da Finish Va Ahí está su Tomcat De ahí le ajusta el puerto Porque el Tomcat Escucha también en el 8080 Entonces como está el Glavish También le puede dar Le puede dar inconveniente Entonces le dice Propiedades Y le ajusta el puerto Acá Y le dice 8081 Digamos Le sube un número Al Server Port Y le da Close De ahí lo prueba también Le dice Start Y ahí le voy a tratar de iniciar Y ahí Start Entonces de ahí viene Y si quiere hacer una prueba Para ver si funciona Aquí en las aplicaciones Digamos que Aquí están los ejemplos Le puede dar Open in Browser Acá Para que le abra los ejemplitos Y ahí ya puede ver Los ejemplos funcionando Si, si aguanta Va ahí Ahí le mueve Ahí corre algunos ejemplos Puede ver los ejemplos Que tiene Y toda la cosa Va Entonces ahí ya tenemos Configurado ya Para desarrollo web Digamos el Glavish El Tomcat Con el NetBeans Ya están listos Apaga el Tomcat Y ya está listo Para desarrollar una aplicación Digamos Va Que más necesita En el Setup ¿Verdad? Necesita el Apache Ant Lo copia ¿Verdad? Y lo pega acá En el ¿Cómo se llama? En la carpeta Donde tiene Todos los instaladores En el trabajo Lo pega acá La misma historia Para instalar Ant Solo le dice Extraer acá Y le crea una carpeta Correspondiente Vaya También va a utilizar Maven Aquí está Apache Maven Lo copia también ¿Verdad? Y lo pega acá Y lo extrae También Voy a extraer acá Vaya De ahí ¿Qué más va a necesitar? Apache Maven Aquí están Unas herramientas De SQL Este es más Fancy Este El SQL Para instalarlo Digamos Es sencillo También Este YAR Ya sea en Windows En Windows Solo le da doble clic Y le va a abrir La aplicación Para instalar En Windows En Linux O sea hay que darle ahí Java menos YAR Y toda la cosa Entonces abre una terminal Bueno Copia el archivo Copiamos el archivo Al lugar de trabajo Va Y acá Abre una terminal Donde lo tiene Y le dice Java menos YAR Squirrel ¿Verdad? En Windows También podría hacer lo mismo Y entonces Le va a abrir La interfaz de instalación Ahí le abre La interfaz de instalación Entonces aquí Usted sigue Y dice Ah vaya Lo vamos a instalar Dice Ahí está La información básica Y le dice ¿Dónde lo quiero instalar? Dice Pues yo lo quiero instalar Dice usted En desktop Trabajo Dice Acá Dice En desktop Trabajo Y lo voy a Estarrar en Squirrel Quiero ver Que versión Era esta La 3.4.0 Dice John 3.4.0 Y ahí Siguiente Si no está la carpeta La crea Y le dice Ok Selecciona Los plugins Que se va a utilizar Aquí podéis Seleccionar MySQL Lo que sea Yo los selecciono Todos Aquí selecciona Que es lo que va a utilizar Hay un montón De base de datos Que tal vez No las va a usar Usted por acá Selecciona Los plugins Hay de Oracle De Postgre De más SQL De varios tools Va y selecciona El plugin Para internacionalización Si quieren En idioma español ¿Verdad? Entonces aquí selecciona El idioma español ¿Verdad? O si sabes ruso Pones ruso ¿Verdad? Le da siguiente Vale Le da siguiente Y aquí le dice ¿Dónde va a crear Este Shortcuts? Vean En nuestro caso Quiero ver Ya tenía yo Creado mi Shortcuts Por ahí ¿Verdad? Ahorita no le voy a crear Ningún Shortcuts Digamos Vean En este caso Le doy Next Y le doy Finish Bueno Don't Va y aquí le crea La carpeta Mire Le crea la carpeta Esta del Squirrel Y el ejecutable Es este ¿Verdad? En el caso de Windows Sería el .bata Aquí está ¿Verdad? Y el ejecutable Para Linux Es este Entonces ¿Qué es lo que puede hacer? Hacer un Crear un Como su Acceso directo Por acá ¿Verdad? Digamos Ah va a crear Un acceso directo Le dice Eso más que todo Se crea acá Mire En la consola Le dice Crear enlazador Lanzador ¿Verdad? Y aquí le busca Comando ¿Cuál es el comando? Dice Lo que ven en el escritorio Dice Trabajo Squirrel Dice Este es el ejecutable Dice Y aquí le pone Squirrel Digamos Es el 3.4.5 2.0 Dice Y aquí hay un comentario Y aquí el icono Si quiere Sin icono Lo deja sin icono Y si no Busca aquí un icono Presiona acá Y busca el icono El icono está también Ahí Donde está el instalador Pues digamos Que aquí lo tenían En desktop Trabajo Squirrel Icons Y aquí está el icono Que es como una bellota Entonces ahí lo selecciona O pone el splash screen Digamos Este sería Y le da crear Y aquí le creo El squirrel Entonces ya aquí Solo le da doble clic Y aquí le dice Marcar como ejecutable Y ahí se lo va a empezar A levantar Ahí está el squirrel Aquí hay que configurar Ahorita yo ya se los doy Preconfigurado Digamos En lo que sería En lo que es Como se llama En la máquina virtual En la máquina virtual De hecho Le da Estas tres conexiones Les deberían ya De aparecer a ustedes Ahí ¿Verdad? Que son para unas bases De datos De un MySQL Que está ahí Ya dentro De la máquina virtual Pues ya lo tengo Preconfigurado En ese caso Digamos que si no Estuviera configurado Digamos que lo voy a Desconfigurar Para que les aparezca Chulón Así como les va a aparecer A ustedes En el sistema operativo Voy a hacer acá Un backup Voy a mover La carpeta de configuración Se guarda acá En punto squirrel La voy a mover Para que me aparezca Sin nada Va Entonces Si lo vuelvo a levantar No va a tener Ninguna configuración Va a estar chulón Va Ahí está Es así como Realmente Como viene Va Entonces Oye En la carpeta de instaladores Subo un nivel Y copio la carpeta Yards Aquí están los drivers Para conectividad Entonces Copio los Yards Los pego En mi directorio de trabajo Va Entonces vengo Y me vengo Al squirrel Y como configuro Los drivers Digamos que yo me quiero Pegar en este caso Al mysql Entonces aquí le digo Digito mysql Y busco Le doy doble clic Entonces eso me hable Un wizard Para configuración En el extra class path Que aparece acá En la pestaña De extra class path Agrego el driver Le digo agregar driver Y me vengo Como se llama A la carpeta Donde tengo el driver Que es la carpeta Yards Esa que estaba En el desktop Vamos a ver Desktop Trabajo Yards Y aquí está el driver De mysql Así se llama Mysql Connector Java 5122 Bing Yard Ese Lo doy open Y le doy ok Entonces le va a aparecer Entonces le va a aparecer Esta línea en verdecito Que dice que ya cargó Exitosamente el driver Con mysql JDBC driver Que es el driver Para mysql Va una vez ya cargaron El driver Digamos que yo quiero cargar El de oracle También verdad Le digo oracle Sería el oracle team driver Este Oracle team driver Le doy doble clic Agrego en extra class path El driver Hago lo mismo Busco el driver Ahí en la carpeta Yards Se los he dejado Yards Y aquí están estos dos Estos dos drivers OJDBC 6 Eso vamos a usar Le da open Le da ok Y ahí le registra el driver Mira Oracle JDBC driver Oracle driver Vale Entonces de ahí Que hago Ya tengo los dos drivers cargados Con los que voy a trabajar Si tiene otro driver Digamos si va a utilizar Informix O si va a utilizar Este Microsoft SQL Server Lo registra ahí Los Yard que necesite Siempre va a necesitar Un Yard Para una base de datos Diferente Es un Yard diferente Me vengo al alias Y le digo Aquí voy a agregar Ya las conexiones Como tal Entonces le doy Adicionar un alias Y aquí le voy a decir Por ejemplo Tengo una base de datos Ahí le va a pedir Actualizaciones Ahorita no le voy a actualizar Alumnos Tengo una base de datos Que se llama alumnos Y aquí selecciono Con que base MySQL Vale Entonces aquí personaliza Usted Donde dice Hostname Sustituye por su nombre De host Digamos que yo acá El hostname Le voy a poner Localhost De ahí Como se llama El puerto Borra todo lo demás Hasta 3306 Entonces pongo 3306 Que es el puerto Que yo tengo Borro este pedacito La cosa es que Le va a quedar algo así El URL de conexión Luce Como está ahí Vea JDBC Dos puntos MySQL Dos puntos Plecapleca Localhost El puerto Y la base La base es alumnos Y aquí le tengo El usuario Para esas bases de datos Que he creado Es alumnos Y el password Welcome1 Y entonces aquí le puede decir Test Puede probar Le dice Connect Y ahí le dice Connection successful Se pegó a la base Le doy ok Y aquí ya le puedo decir Conectarse Si quiere probar Ya la conexión Entonces aquí ya me dice Base datos de alumnos Aquí tengo las tablas Y si quiero ver La información Le digo Clic derecho Scripts Create y select script Le doy acá Y ahí está Ahí está mi base de datos Ahí está la información De alumnos De ahí Si ya terminó Pues cierra la conexión Si quiere guardar El script este Lo guarda Y si no No Yo no lo voy a guardar La base de datos Con la que usted Puede probar Por default Una vez instalado Su MySQL En su plataforma Sería esta base de datos Puede probar Digamos Puede probar La base de datos Que se llama MySQL Así se llama Entonces Con el MySQL Driver ¿Verdad? Y acá entonces Sería Localhost 3306 MySQL Se llama la base Y el root Con su password Si no tiene password No le ponga En mi caso El password de root De la virtual Es welcome1 Le doy test Ahí está Le doy ok Y aquí si quiere conectarse Solo le da doble clic Acá Y acá le da connect Y ahí le aparece Y aquí no le va a funcionar ¿Verdad? Porque no está esa tabla En ese esquema Vale Entonces es la forma En que se crean Las conexiones ¿Qué ventaja me presenta El squirrel ¿Verdad? Va Imagina que yo tengo aquí Alumnos ¿Verdad? Te va a ser a tus alumnos Tal vez porque usted me va a decir Pero si yo uso otro Si usted usa otra herramienta Use la que usted usa O sea Ahí como usted se sienta cómodo Pero ¿Qué ventaja le da En la programación Java? Digamos que aquí tengo Este script ¿Verdad? Va Entonces digamos que yo Lo quiero meter En una Lo quiero meter Para ya programar Y ese script Lo voy a usar En el código Java Entonces le digo Clic clic derecho Y le digo Este Que Quote SQL Y entonces me lo pone Ya como un string De Java Ya para solo copiarlo Y pegarlo allá ¿Verdad? Bien fácilmente Si no tiene que hacerlo Manualmente uno Si fuera un script Bien grande Entonces le facilita La vida grandemente Así va Le doy clic derecho Y le digo Quote SQL Y si le quiero quitar Le digo Un Quiero ver Un quote Creo que había Algo así Remove quotes Ahí está Entonces aquí ya Puedo probar mi query Digamos Aquí está tirando su query Dice Where Este Digamos Como se llama Nombres Like Y aquí le digo Este va a ser Porcentaje Tadeo Porcentajes Va Y le doy acá Ya está Me encontró Tadeo Entonces acá Yo vengo aquí Comento O sea Selecciono Ahí clic derecho Quote SQL Ya me lo pone Ya para poderlo utilizar Desde Java Bien chivo Entonces Aparte que si yo quiero Digo Object Dice Tengo alumnos Dice También adicionar Adicionar a Add to grab A este Al gráfico Que ya tenía Le doy ok Y aquí en el gráfico Ya puedo ver Ahí están las tablas Vea Me puede generar El R Digamos Vea Si tiene relaciones Le pone las voladitas Esas Vea Y todo eso Entonces es bien bonita La herramienta Es open source Vale Entonces es la forma De usar el SQL Digamos Lo básico Ahí lo demás Lo puede ver En la ayuda Vale Entonces los drivers Están acá En esta carpeta Estos drivers También los va a utilizar Usted para poder Este Para programación También desde el NetBeans Digamos Porque imagínese Vea Aquí tengo abierto El NetBeans Usted aquí tiene El Glafi Ya Digamos Entonces digamos Algo así O lo mínimo Que vamos a tener Ya después Es digamos Que si yo creo Una mi aplicación web Me voy a adelantar Así solo para que Más o menos También tengan así Como dejarle ya La semilla del mal Ya sembrada Entonces aquí Les voy a decir Digamos que yo quiero Hacer un mantenimiento De alumno Digamos Vea Entonces Le doy siguiente Selecciono el Glafish Voy a utilizar El estándar Java E6 Web Digamos Le digo siguiente Voy a utilizar Este como Java Server Faces La voy a configurar Así Como JTSF Digamos Y voy a utilizar Los componentes De Prime Faces Vea Y aquí le digo Finish Y ahí me creo Una aplicación web Java Solo con el wizard Si se dan cuenta Va Ahí estamos Mira Tenemos nuestra aplicación Sencillita Si la probamos Este ya sería Un hola mundo Prácticamente Le doy run Acá Y me va a levantar La aplicación Primero la compile Y va a crear Un archivo Se acuerdan Que en la aplicación De hola mundo Que vimos primero Era un YAR Aquí va a ser Un WAR El archivo WAR Que quiere decir Web Archive Entonces Web Archive Es una aplicación web Y el otro tipo De archivo Está el YAR Que es la aplicación De escritorio O un EJB Y está también El WAR Que es una aplicación web Y está el EAR Que es una Enterprise Archive Que así La extensión es EAR Entonces digamos Que acá Ya le va a levantar La aplicación Digamos Ahí está Entonces levanta ahí Y vemos lo que va a aparecer Ahí ahorita Aquí está Entonces digamos Que aquí está Una página de ejemplos Que le crea Y ahí tenemos Ya nuestra plantilla Así Va Entonces digamos Que si yo quiero hacer El mantenimiento Solo para picarlo Digamos Entonces vengo Y hago la conexión Acá Me quiero pegar Al MySQL Y se va a pegar aquí MySQL Conector Driver Le digo Clic derecho Connect using Y le digo Ah va a ser Localhost Dice La base de datos Se va a llamar Alumnos El usuario Que voy a utilizar Va a ser Alumnos El password Va a ser Espérame Welcome1 Le doy Remember Le doy test Somos felices Funcionó Le digo next Le digo finish Y ahí tengo Mi conexión Entonces aquí Puede explorar También O sea El NetBeans Tiene su herramienta SQL También Entonces le digo Quiero ver los datos De los alumnos ViewData Dice Clic derecho ViewData Y ahí están los datos Miren Va Seguido de eso Entonces digo Ah va Entonces voy a crear Un DataSource Dice Un pool de conexiones En mi aplicación web Le digo nuevo Le digo otros Le digo como se llama Este Glassfish Le digo JDBC Connection Pool Le digo siguiente Y aquí pool Digamos alumnos Selecciono la conexión De alumnos Le digo siguiente Ahí está el usuario Y el password Y la URL Le digo siguiente Le doy finish Digamos los defaults Ahorita Lógicamente Eso se puede tunear Después Le digo nuevo Va Ya creé el pool De conexiones El pool de conexiones Es en la alta disponibilidad De conexiones Digamos En mi servidor Glassfish O sea que el servidor Glassfish Se va a conectar A la base de datos Y me va a proveer Las conexiones En mi aplicación web Así de sencillo Él sabe como manejarlas Cerrarlas Abrirlas Hacerlas nulas O hacer las operaciones Adecuadas Para esa base de datos Entonces De ahí Pero realmente Para consumirlas De mi aplicación Necesito ponerle Un nombre A ese pool Entonces el nombre Es el recurso JDBC Yo le digo Ah bueno Nuevo Le digo yo Otros Le digo Ah vaya Glassfish Entonces necesito Un JDBC Resource Que ese es en sí El nombre De ese pool De conexiones Como lo voy a nombrar Ah vaya Ya pongámosle nombre Regularmente Se nombran algo así Vea JDBC Y el nombre De la conexión Entonces digamos Que aquí JDBC Alumnos La base de datos Se llama alumnos Y selecciono el pool Que se llama Conexion pool alumnos Que el creamos En el paso anterior Le doy siguiente Aquí puedo modificar Algunas propiedades extras Si yo decido Para una base de datos especial Y le doy finish Va Entonces que me creo Esa configuración Me creo esta carpetita La carpetita de Glassfish Result Donde está toda la configuración Digamos para la base de datos Y para otros recursos Va Entonces dice Bueno Entonces pero yo si quiero Pegarme ya Y crear ya algo Ya quiero ver Quiero entrar datos Va Entonces creamos acá Le digo yo Entity classes From database Le digo Vamos a crear entidades A partir de la conexión Que se llama alumnos Vean Ahí me detectó Tres tablas Vean Voy a utilizar solo la de alumnos Le digo Voy a crear la entidad La entidad ¿Qué es? Voy a crear una clase Java Conocida como entity bin Que prácticamente Me va a crear instancias De esa clase Para Como registros existen En la base de datos Digamos Un registro es una instancia De la clase En este caso Una clase alumno Se va a llamar Le doy siguiente Aquí me dice Va a mirar El paquete Donde voy a meterlo Se va a llamar El nombre inverso De la universidad Digamos Edu Svedu.ufg.modelo.entidades Le doy siguiente Voy a utilizar El tipo de asociación Es decir Si mi tabla Tiene asociaciones En la vida real O en la estructura De la base de datos Relacional Tiene asociaciones De llave primaria De llave foránea De unique Y todo eso Entonces me dice Va a mirar ¿Cómo voy a manejar Las asociaciones? Así De manera aragana O de manera default De manera default Es que si yo tengo Una relación Digamos Yo soy Tengo alumno La entidad de alumno Y si tuviera Detalle de alumno Por ejemplo Detalle de alumno Podría ser las notas O una tabla de notas Digamos alumno Y nota Entonces quiere decir Que un alumno Puede tener varias notas Una relación Sería de uno A muchos Entonces Ese asociación Fetch Lo que me va a definir Es prácticamente De que cuando yo Hago un query Sobre ese alumno O sea Pues yo voy a decir Mire quiero Hacer celeta asterisco From ese alumno Entonces El asociación Lazy Me quiere decir De que cuando Él haga el fetch Va a traer también Las entidades relacionadas En este caso Todas las notas Entonces sería mejor Quizás default Porque así Solo Bajo petición Yo vengo Y traigo el resto De la información Porque si no Se pone cargado Que exactamente El collection El collection type Que voy a utilizar Es list Ese ya porque Es fetiche mío Utilizar list Pero se puede utilizar Collection Y set Va Entonces Voy a utilizar El nombre Completamente cualificado De las tablas De la base de datos Y atributos Por si se me ocurre Regenerar la base de datos Si la pierdo Y le doy finish Entonces ¿Qué es lo que me genera? Me genera una entidad Me genera acá Una entidad Se las presento Se llama alumnos Y entonces ¿Qué es esto? Es una clase Java Que a eso vamos a ver A continuación Desde las 8 para adelante ¿Qué es? Me crea acá Prácticamente La descripción De esa entidad O sea Con sus relaciones Por ejemplo El caso de la De la columna Que se llama nombres Toma como caracteres Mínimo 1 Y 50 como máximo Dice que no puede ser falso No puede ser nulo ¿Verdad? Exactamente Y aquí me dice también La fecha de nacimiento De tipo date ¿Verdad? Y no es obligatorio El correo no es obligatorio Digamos Al menos en esta tabla Que tengo creada ¿Verdad? ¿Y todo ese tipo De datos Que le aparece Con la ropa Se conocen como anotaciones ¿Verdad? Un tipo de metadato Son metadatos Exactamente A eso A eso se refieren Lo vamos a ver En más detalle Un poco Casi a la última unidad Vamos a ver esto Pero ahorita Solo en vista De lo que quiero Es así como Interesarlos Para que comiencen A estudiar ya Julián Cuando usted hablaba Del pool de conexiones A la base ¿El pool de conexiones Él me lo hace De forma ya ¿O yo no puedo...? Usted puede tocarlo Es decir Usted le puede decir Conexiones mínimas 5 Digamos Conexiones máximas 100 Por ejemplo Es que yo he visto Ya en la práctica Que por ejemplo En monitoreo A veces Hay un pool De conexiones Dimenso Lo que hace Que ya lo permite Más Más entrada El pool de conexiones Tiene que ver mucho Con la base de datos Es decir Tiene que tunear la base Y ese tuneo Que le hace la base Debe pasárselo al pool El driver permite Entonces Tiene que El fabricante Del driver Le dice Mire O sea Si usted tiene Una base de datos Así Póngale estos valores Si usted tiene Como se llama Otra tecnología Asociada a esa base Póngalaselos así O sea Ahí si tiene que Ir al fabricante Tanto al fabricante Del servidor de aplicaciones En este caso Glacish Que sería Oracle Y al fabricante Del driver Que en este caso También es Oracle Entonces Tendría que ir a ver Las recomendaciones Para poder Ya en producción Es diferente Que en desarrollo Aquí estoy en desarrollo Y si se da cuenta De false Le puse Pero yo O sea Ya cuando voy a publicar Esta aplicación No lo voy a hacer así Sino que tengo que tunear La conexión Tengo que Tengo que darle Parámetros especiales Al driver Para que se comporte De una manera De mayor rendimiento Ahora eso se da Por ejemplo En la práctica En la práctica Exactamente Cuando Digamos Que usted no controla El pool de conexiones Por ejemplo Yo vi una vez En Oracle Que había un usuario Digamos Este Juanbo Por ejemplo Él tenía 50 60 conexiones En ese usuario Entonces Lo que hacía De que degradaba La base de datos Degradaba El clafish También Evidentemente Entonces Por eso yo decía ¿Qué es lo que se hacía manualmente? Empezárselos a volar Manualmente Pero eso no No apaga fuego Realmente Es que El gran problema Que se tiene aquí Es que por desconocimiento O sea Viene algún chavo Agarra un tutorial En internet Y entonces Ve un video Y ya empieza a hacer aplicaciones Y dice que Ella es programadora Pero realmente Eso no es así O sea Es decir Hay que conocer La tecnología Entonces El problema Es que dejan mal Las aplicaciones Mal diseñadas Entonces Lo primero que uno aprende Porque yo le digo Que hasta yo lo he hecho Cuando yo aprendí Lo primero que hacía Eran cosas así Lo que le conocemos Como una chanchada Vengo y tiro una MJCP Y pongo Ahí la string de conexión Ahí Pongo como se llama O sea Ahí no hay nada De que cuántas conexiones Mínimas ni máximas Sino que programan A puro JDBC En la página Y entonces A veces Ni siquiera Algún archivo de configuración Aparte Le dejan Como para ahí Ponerle el usuario O password Ni nada Sino que está regado Todas las conexiones Ni pool usan Sino que O sea Directo JDBC Así como que yo Agarro una aplicación Swing Y me pego Directamente a la base Entonces quiere decir Que no está la capa De extracción de pool Entonces bien difícilmente Va a funcionar Con alto rendimiento Una aplicación así Digamos Tal vez para que veamos La finalización Entonces aquí está la entidad Entonces yo le digo Bueno mire Yo quiero generar páginas A partir de esa entidad Entonces le digo Nuevo ¿Verdad? Y le digo JSF pages From entity Clases Quiero generar La entidad es esta Le digo Genéremela por favor Y aquí le digo El paquete Donde voy a generar Los objetos de lógica De negocio Yo le voy a decir En modelo EJB Digamos Enterprise Java Bin ¿Dónde voy a guardar Las clases Para JSFs? Las voy a guardar Acá en En la parte De la vista Sería en la vista Controlador Punto Digamos Bins Y le digo aquí Finish ¿Verdad? Y entonces ahí Me genera prácticamente La estructura De la lógica Del negocio También en base A la entidad Y me genera Las páginas También Y me la publica De un solo Ahí le está publicando Ahorita Ahí le dice Publicando Entonces ya después Ya solo le digo Aquí Run ¿Verdad? Ahí está publicando Ahorita el driver También ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Publicar el driver A veces no lo publica bien O no rellama el graph Y entonces no lo carga Yo creo que este Va a ser el caso Entonces lo está intentando Copiar Ya lo hizo Deployment Ahorita lo está Inicializando Si no No funciona La primera Entonces habría que Reiniciar el graph Porque Como es un YAR Que copia Entonces digamos Ahorita viene Ahí está Entonces digo Yo quiero mostrar Todos los alumnos De items Vamos a ver Ahí está Ya me creo El cruz Entonces aquí puedo verlo O si me ocurre Lo quiero destruir Yo lo voy a destruir Voy y veo Cómo se llaman Todos los items Ya no aparece Julián Quiero borrar A Dumbo Veamos Le genera Todo el mantenimiento De un solo Y entonces Prácticamente O sea Hacer ya El final O sea Lo que espero Yo de ustedes Al final Es que al menos Puedan entender Qué es lo que Estamos haciendo Digamos En una aplicación De estas Ya al final Del curso Digamos Que entiendan Dónde va la lógica El negocio La entidad Para qué Lo utilizo Cómo creo Una paginita Un template De una paginita Cómo le agrego Componentes Eso Eso sería Eso sería Y son por eso O sea Lo ingresa Es que genera Más Hector Interfacráfico Quizás Lo que requiere Más capacitación No será Como La capa De negocio Donde va la Fíjense que realmente Sí Eso es lo que Más requiere De hecho Ahí es donde Está lo difícil Digamos Cómo hago Mi query Cómo lo mando A llamar Y después Ya cómo Lo invoco Desde el manejador El controlador De la página web Y eso En sí Es lo difícil Realmente Exacto Entonces En el proceso De instalación Prácticamente Eso es lo que Más se utiliza De ahí Qué más La base de datos Tengo dos bases De datos De ejemplo Que quizás En esas me voy a basar Porque realmente La clase No es tanto De base de datos Y para ahorrarnos Ese tiempo Porque casi siempre Consumo casi No sé De toda la fracción Del tiempo Consumo quizás Unas No sé Seis horas Casi solo En explicar La base de datos La base de datos Entonces Vamos a utilizar Principalmente MySQL Entonces MySQL Ahí se baja El instalador Para Windows Y le instala Qué tools Puedo utilizar Fíjense Que el que yo he tenido Buenos resultados Y que no es tan complicado De usar Es uno que se llama Navicat Navicat Essential For MySQL Está para Windows Linux Y Mac Aquí lo puede bajar Mire Es un cliente Para MySQL Pero que es gráfico Entonces aquí está Espérame Vamos a ver Ahí valga La propaganda Pero realmente Es el que me ha dado Mejores resultados A mí Porque así no me he complicado La existencia 30 días Le dura la versión Eso sí Vean Yo no acostumbro O sea Acá hay todos los productos Que uso Son Open Source Pero este Sinceramente Es muy bueno Y como realmente Ahorita no No queremos Como se llama Complicarnos la existencia Sino aprender Lo que es Java No tanto base de datos Eso lo van a ver En otra materia Aquí está Navicat For MySQL Este se baja Y ahí lo utilizan Es bien fácil De configurar Yo por eso Porque realmente En diseño de base de datos Utilice ahí Lo que le sugiere Él Le va a sugerir Y le va a hacer Buenas prácticas Para su base de datos Y entonces Le crea las relaciones Bien chivos Todo Fácil Fácil Entonces Ahí valga Valga el comercial Pero realmente Es una herramienta Muy buena Va Entonces Este Digamos Y ahí Ya prácticamente Si utiliza esa herramienta Digamos Esa yo la utilizo ¿Sabe para qué? Solo para Crear las tablitas Porque ahí me va diciendo Este va a ser Un bar chart De tantos caracteres Y que ahí le pone Las validaciones O la llave foran Y todo eso Va Y ya para la parte Digamos de hacer Query Para utilizar el otro ¿Cómo se llama? El squirrel ¿Verdad? Ese es bueno para query Porque ahí un solo Se lo pone en cubotes Y ya solo para pegarlo Digamos ya En el código Va Y todo eso Exactamente Va Entonces de ahí De los instaladores ¿Qué más se va a utilizar? ¿Verdad? Están los NVM Esto solo es de copiarlos Los NVM Son Son plugins Para NetBeans Que traen librerías Y cosas por el estilo Entonces lo copia acá Y lo pega ya En su lugar de trabajo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a utilizar Esos plugins? Explico ahorita Vamos a ver Quiero ver Dice Error de entrada Salida Reintentar ¿Verdad? No sé por qué No me deja copiar Bueno La cosa es que A usted creo que Si le va a dejar copiar Yo no sé por qué No me está dejando Copiar a todo esto Ajá Error Shift Delete Vale ¿Para qué vamos a utilizar Este Esos plugins? La carpeta de CNVM Es para agregar funcionalidad Del NetBeans Digamos que yo vengo acá Le digo aquí Si yo quiero instalar un plugin Para NetBeans Me vengo a Tools Plugins Y acá prácticamente En los Aquí donde dice Downloaded Aquí se lo voy a agregar Le digo adicionar plugins Y busco la configuración Donde tengo mi Bueno sería en este caso Lo tengo en OPT ¿Verdad? Java Java Nvm Y acá están los plugins Digamos que yo quiero instalar el plugin Para hacer reportes Digamos Aquí hay un plugin Para hacer reportes Que se llama Hasper Reports Aquí está Entonces selecciono todos los plugins Para hacer reportes Hasper Reports Component Plugin Este va con estos otros dos Con Hasper Server Plugin Y había otro más Esos dos Voy a agregar esos dos Y había dos más Vale Voy a buscarlos Acá creo que están Se llaman Hasper Y Report Este y Report Es el otro Le voy a abrir Y falta uno más Quiero ver Hasper Server Hasper Report Components Essentials También Quiero ver Este creo que Ahí están Esos cuatro son Digamos Eso es para hacer reportes Le digo aquí instalar Le digo instalar Le doy a aceptar Le doy a instalar Vale Voy a continuar Ese y Report Es una herramienta gráfica Para diseñar reportes Vean Y eso los pueden incluir Ustedes en su En su aplicación Vean Va Entonces ya está Ya lo instalé Entonces que me agregó Me agregó por acá Ahorita lo está habilitando Creo yo Así Ya lo habilitó Quiero ver Todavía Ahorita está pensando Todavía Pues ya no nos trajeron Café Solo el primer día Fue Pero sí Díganle a Liz Dice que nos mande café Que no sea mala Va Aquí está Mire Va Entonces me agregó Esta parte de acá Mire Que dice aquí Voy a agregar De la conexión Acuerdan que tenía Una conexión A MySQL Entonces acá voy a agregar Una conexión nueva Con las conexiones De NetBeans Y aquí la selecciono Que es esta La que se llama Alumnos Vean Le voy a poner Conexión Alumnos Vean Y le doy aquí Test Y ahí ya me conectó Vean Y le doy a save Va Entonces digamos Que yo vengo acá Y digo Bueno mire Me voy a agregar Un reporte Para acá Para este Mantenimiento De alumnos Le digo acá Le digo nuevo Otro Vean Y aquí selecciono Reporte Y quiero Como se llama El report wizard Voy a utilizar Leis Va Ahí está Entonces ahí Me pone los templates Que él ya trae Por default Digamos Yo creo Quiero un template Como este Dice Siguiente Y aquí le voy a poner Este Reporte Alumnos Digamos Siguiente Y aquí el query Dice Voy a utilizar Conexión Alumnos Le digo yo Select Asterisco From Alumnos Where Este Correo Is Not Null Digamos Le doy Siguiente Y ahí está Las columnas Verdad El id Los nombres Los apellidos El carnet El correo Y la fecha de nacimiento Siguiente Y aquí si quiero Agruparlos No los voy a agrupar Ahorita Porque es un ejemplo Entonces Y ahí me genera La interfaz Gráfica Con Con el query Con el query Que le di Y aquí está Entonces digamos Que si yo lo quiero Ejecutar Acá Le digo Preview Que paso Me dio un problema Quizás Ah la fuente Arial Dice Ah que no tengo La fuente Arial Para esta parte Bueno ahí tendría Que instalar un paquete De la fuente Arial Porque no la puse Entonces Que podemos hacer Uno más sencillo Sin fuente Arial Uno en blanco Un a4 En blanco Celeta Asterisco Frontalumno Vale Quiero el ID El carnet Los nombres Los apellidos El correo Y la fecha de nacimiento Siguiente Sin agruparlo Y le doy finish Vale Entonces ahí tengo Entonces acá vengo yo Y digamos que le pongo Algunas cositas Así lo más sencillo Que se pueda ahorita Paso Ahorita Ah bueno Gracias Vale Entonces acá si se dan cuenta Tiene unos componentes Entonces aquí tiene uno Para poner texto Un static text Se llama Lo pongo aquí el título Digamos Y aquí le digo Va Aquí va a poner Alumnos Y le cambio aquí El tamaño de la letra Digamos No sé Vamos a ver For the ground El color La letra Quiero cambiar El tamaño de la letra Abajo Creo que estaba Aquí estaba El size Va a poner 18 Para que vea más grande Y lo estira Lo tiene que estirar Y ahí está Entonces acá Tiene una vista Que se llama Report Inspector Acá le habilito Una vista De Report Inspector Y aquí están Los campos Que usted tiene Entonces dice En la parte de detalle Ahí usted puede hacer Puede pegar Digamos los campos Digo el ID Los carnets Los nombres Y aquí los puede ordenar Un poco Los ordenan Digamos eso Ahorita Va y ya le puede dar Preview Para ver el reporte Ya está Entonces aquí están Ya los alumnos Aquí dice Ve feo Entonces dice Ah pues no me gusta Así Entonces aquí digamos En la banda En la banda de detalle Le dice propiedad Bueno Le cambia el ancho Vea Ahorita tiene 125 Le va a poner como unos 30 30 pixeles Digamos Vea Y muevo Muevo un poco Los componentes Vea Guardo Y vuelvo a dar preview Para ver como se va a ver ahora Y hoy si vea Se quedan un poco Más pegaditos Vea Ya se ven Ya está más legible Vea Entonces Y ahí O sea Lo mismo Aquí con la cabecera Digamos La parte de la cabecera Este sería Quiero ver Donde está el column header Vea Acá la misma historia Vea Le puede cambiar el tamaño Tiene 61 Y se le podemos dar Unos 30 pixeles Tal vez Digo yo Que quede más Y ahí Y ahí lo van moldeando Le pueden poner fondo Le pueden Pueden calcular expresiones También Digamos Yo quiero poner Cuántos son Cuántos alumnos son En la parte baja Digamos En el page footer Quiere poner cuántos son Aquí está en la variable Tiene una parte de variable Y aquí le dice Report count Entonces solo lo avienta El page footer Por ejemplo Y lo guarda Y aquí le da preview Y en la parte baja Le aparece el conteo Son 14 Dice Va Y entonces aquí Puedes jugar con expresiones Java Entonces aquí le dice Ah va Entonces yo quiero Este La expresión La quiero modificar Le dice Edit expression La expresión Imprime la variable Report count Pero yo quiero agregarle acá Dice Voy a agregarle acá Número De alumnos Dos puntos Vea Y le voy a concatenar Esta parte La variable report count Le doy apply Vea Lo guardo Y le doy preview Y ahí me va a aparecer Ya la frase esa Una expresión Pues vea Que es un string Que me dijo Dice Quiero ver Si creo que eso era el problema Ah es que aquí El problema es que no tiene espacio Ajá Este El espacio Me decía usted Decía Si esa expresión Está buena Pero no Es que no lo logra pintar Vea Y vea Que me dijo Lo logra compilar Pero dice Error evaluando la expresión Dice Número de alumnos Math Dice Este Yo creo que es que le tengo que Ahorita está como number Parece Entonces la expresión Tengo que cambiarla Para que sea Este El tipo de Aquí está Está como java.lan.integr Tengo que ponerla como string Porque por eso me está dando Cast Exception Java.lan No me dejamos No lo logró ver Va Entonces acá sería Java.lan.string Vea Este es el primero De hecho Lo voy a guardar Porque como lo tiré Primero Como integral Vea Y ya después lo quise Transformar Hoy si vea Ahí está De número alumno 14 El tipo de datos Era el malo Va Y en resumidas cuentas Eso es lo que se tiene ¿Verdad? Este ¿Cómo se llama? Digamos esa es la forma Que vamos a trabajar De esos serían los productos Que se había que instalar Tal vez lo último Ya para finalizar Esta parte Es que Acá Tiene también los scripts De SQL De la base Son estos dos Que aparecen acá Yo creo que el problema Es que no tenían permiso Y por eso no me dejaba Copiarlo Acá están El alumno Y el red ciclistas Entonces ¿Cómo carga eso? ¿Verdad? O sea Lo puede cargar Digamos con su Editor de SQL Favorito O desde el NetBeans Digamos ¿Cómo sería La situación acá? Va El NetBeans Acá En servicios Yo la forma Más fácil Que lo hago es Crea una conexión Nueva Hacia más SQL Hacia la base De datos Más SQL Con root El password Es well con uno Porque como va a crear Objetos Entonces es de hacerlo así Prueba la conexión ¿Verdad? Y le da finish Va Entonces Acá tengo ya ¿Verdad? Entonces De aquí Prácticamente Lo que hace usted Es lo siguiente ¿Verdad? Donde tiene su SQL ¿Verdad? Cuando Como en ese caso Usted no va a tener la base Solo viene y arrastra para acá ¿Verdad? Va Ahí tiene ya El SQL Este es la base De datos de alumno Entonces solo selecciona La conexión De MySQL ¿Verdad? Con root Y aquí le da Y le da a este botoncito De acá Y ahí le va a crear Todo prácticamente Le va a crear la base Lógicamente Tiene que estar instalado Y corriendo MySQL En Windows En Windows Es dar un par de clics ¿Verdad? Entonces Así lo puede cargar Y lo mismo Con el RedCiclista ¿Verdad? Entonces viene Y agarra el script Lo manda para el NetBeans Y lo mismo Selecciona la conexión De MySQL Y le da para acá ¿Verdad? Entonces ya eso Le va a crear la base Le va a crear la base Y un usuario Ahí redice el script Ahí va Aquí va Mire La base de datos Se llama RedCiclistas Por ejemplo El usuario es RedCiclistas Dice Y el password Es welcome1 Para todo Le he puesto welcome1 Que es el password En unos cursos de Oracle Creo que los ponían Y entonces Desde entonces me gustó Y ese Le pongo a la mayoría De password ¿Verdad? Entonces Ese sería Ese setup Es el que yo he hecho Ahí en la máquina virtual Porque es lo que acabo De explicar ahorita Todo eso lo puede hacer Usted en un Windows En un Linux ¿Verdad? La sugerencia Que le voy a dar yo Es si usted O sea No sé ¿Cómo se llama? En la medida De lo posible Trata de hacerlo En la virtual Para los que no tienen Mucha experiencia Manipulando así SQL Manipulando con la instalación Y todo O trabaja en la virtual Mejor ¿Verdad? Los que tienen más experiencia O han desarrollado A sistema Y todo eso Ahí ustedes Ahí vean Cómo hacen Ustedes ya sabrán Mejor que yo Digamos Cómo hacerlo Y entonces Como es universal El NetBeans Tiene las mismas opciones En cualquier plataforma O sea Solo los botoncitos Para que aquí en Linux Se los pone allá En la Mac Se los va a poner Del otro lado Y en el Windows Le va a poner Otras cositas ahí Esa es la diferencia Va Entonces No sé si tienen Algunas consultas De esta parte Del setup Que ese setup Ya sea que Ya monten su virtual Y ahí empiecen a trabajar O si lo van a hacer Sería que lo vayan haciendo Ya con tiempo Ahorita acabamos La primera semana Apenas O sea que en la virtual Puedo hacer todo eso Todo eso que usted hizo En la virtual No necesita hacerlo Porque ya está hecho Todo eso O sea ya está solo de trabajar Tal vez los plugins Son los únicos Que no hemos instalado Si ya lo tiene Ya lo tiene configurado Exacto Gracias Puede ser No lo tiene No lo tiene No lo tiene ¡Gracias!